El Fiat 1 Way nos visita en un nuevo viernes de Test Drive y es un vehículo al cual deben prestarle bastante atención debido a todo lo que ofrece por lo que cuesta Mi nombre es Gonzalo y acompáñame a conocerlo aquí en Inside Autos Quienes nos siguen desde el principio saben que este es el segundo Fiat 1 Way que probamos aquí en Inside Autos esa vez probamos la versión más equipada y esta de aquí es la Pop, la entrada de gama solamente viene en dos versiones a Perú el precio lo voy a decir al final lógicamente pero lo que me gusta y lo que les dije al principio es que nos ofrece bastante por el precio por lo que cuesta y en general no solamente lo que es equipamiento sino en sí lo que es el Fiat 1 Way entonces como siempre aquí en el interior lo que encontramos son tres características principales la primera bastante versatilidad la segunda muchísimos espacios para guardar objetos y la tercera bastante comodidad a pesar de que no tenemos muchas configuraciones por ejemplo para encontrar nuestra posición de manejo y que el vehículo por fuera se ve chico lo que me gusta mucho es que una vez que nos sentamos aquí parece como si estuviéramos manejando una SUV de mayor tamaño digamos que este vehículo no es una SUV propiamente dicha pero sí puede llegar a ser una mini SUV y eso es lo que me hace sentir aquí gracias a una posición alta y también a una excelente visibilidad lo bueno es que tenemos un espacio de almacenamiento para todo para el teléfono, para las llaves, para la billetera siempre vamos a tener un lugar disponible para almacenar objetos por otro lado aquí adelante tenemos ventanas eléctricas para piloto y copiloto pero lo que no tenemos son ajustes eléctricos de los espejos laterales si podríamos tener en esta versión no creo que cambie mucho el tema del precio pero en esta versión solamente tenemos manuales algo que sí tenemos y que me gusta mucho es el sistema de aire acondicionado que funciona muy bien cuando lo estamos utilizando como les dije la posición de manejo digamos que está predeterminada para que sea alta para que sea cómoda tenemos buena visibilidad hacia adelante hacia los costados, no tan buena en la parte de atrás por los pilares C que son bastante anchos pero igualmente hacia adelante no vamos a tener ningún problema vamos a estar bastante cómodos el asiento ferrero en tela nos agarra bastante bien como para estar manejando horas de horas sin cansarnos el timón tiene buen agarre se siente bastante bien, bastante cómodo y tenemos controles que nos ayudan a manejar lo que es la computadora a bordo y el sistema multimedia solamente tenemos ajuste en altura más no en profundidad luego tenemos el tablero de instrumentos que es bastante simple pero completo tenemos tacómetro, velocímetro, indicador del tanque de combustible y en el centro una computadora a bordo que está repleta de información repleta de configuraciones realmente una de las mejores si es que no es la mejor dentro de su segmento vamos a encontrar todo lo necesario a la hora de estar manejando como pueden ver aquí tenemos una pantalla táctil a color que tiene buena respuesta también tiene buenos gráficos en donde podemos conectar nuestro teléfono mediante bluetooth realizar llamadas escuchar música podemos proyectar imágenes videos tenemos radio tenemos bastantes cosas interesantes diferentes aplicaciones y esto es una opción adicional si es que la quieres si no viene con una radio también con conectividad bluetooth que no tiene pantalla ni nada por el estilo pero esto es una opción adicional al precio del vehículo también tenemos toma de corriente de 12 voltios y entrada para cable auxiliar con toma de usb que están conectados a esta pantalla un detalle que no puedo dejar por alto es que la calidad de los materiales si son plásticos duros en prácticamente la totalidad del interior pero están bien terminados y la calidad de ensamble también está muy buena se siente que es un vehículo que va a durar bastantes años y hasta aquí tenemos todo lo que necesitamos tenemos conectividad con nuestro teléfono tenemos aire acondicionado ventanas eléctricas nos faltan algunos detallitos pero aquí adelante piloto y copiloto van a ir muy pero muy cómodos y tienen lo que necesitan ahora si hablamos del espacio en la parte de atrás está muy bien, me gusta voy bastante cómodo y como siempre dos personas para máxima comodidad pero en este caso una tercera persona sentada aquí eventualmente podría en viajes cortos en mi caso tengo bastante espacio para las rodillas me puedo estirar tranquilo tengo buen espacio para la cabeza yo me doy unos 72 el asiento está en mi posición de manejo y voy realmente cómodo ayuda mucho el asiento forrado en tela igual que los de adelante el respaldar está muy bien también los materiales son iguales que en la parte de adelante también la calidad de ensamble lo que sí en este caso tenemos manivelas no tenemos ventanas eléctricas en la parte de aquí atrás espacios de carga solamente detrás de los asientos de adelante en la parte del centro un pequeño posavasos pero lo que sí no me gusta es que no encontramos ganchos isofix para silla de bebés y por otro lado tenemos doble airbag frontal para piloto y copiloto finalmente pasando a la maletera esta se abre de forma manual y una vez abierta nos encontramos con una excelente apertura debido a la forma del vehículo y también un buen espacio de almacenamiento aprovechado en lo que es altura no es el más versátil pero de hecho tenemos buen espacio si levantamos la tapa del piso nos encontramos con la llanta de repuesto y debajo las herramientas y si necesitamos ampliar un poco más la capacidad de carga podemos adaptar los asientos de la segunda fila sin mayor problema pero aunque no lo crean para mí lo mejor que tiene este Fiat 1 Way es el manejo sobre todo aquí dentro de la ciudad en donde cobra mucho sentido debido a que es un vehículo compacto no es tan grande en el exterior aquí en el interior si se siente un poco más grande de lo que es por fuera pero en general la configuración de todos sus componentes y también las características que tiene como por ejemplo la gran altura casi 20 centímetros del piso que tiene ayudan mucho por ejemplo a la hora de pasar sobre un rompe muelle puedes pasar a cualquier velocidad y es prácticamente inmune jamás va a chocar abajo con un rompe muelle aquí dentro de la ciudad y empezando por por ejemplo la dirección que en este caso es hidráulicamente asistida me gusta mucho porque es cómoda a la hora de manejar es un poco más dura por ejemplo que las direcciones eléctricamente asistidas pero este de aquí comunica más está más conectada con las llantas de adelante entonces es bastante interesante de todas maneras responde muy bien a las órdenes del conductor y también gana peso a medida de que vayamos ganando velocidad y con eso respuesta lo que me brinda mayor seguridad por otro lado la suspensión es bastante interesante porque ofrece bastante comodidad bastante confort de marcha pasamos un rompe muelle y la verdad que es bastante suave pero por ahí a veces suele ser un poco áspera sobre todo en el eje trasero suele rebotar un poquitito de más que no debería pero igualmente no hay problema no llega a ser insoportable es bastante cómoda eso sí a altas velocidades brinda buen aplomo por ejemplo en carreteras entre 100 y 120 no se tambalea mucho a la hora de cambiar de carril también la transferencia de peso es bastante predecible lo que sí no es un vehículo deportivo y de hecho debido a su altura el centro de gravedad no es tan bajo entonces si entramos en curvas a altas velocidades de hecho vamos a percibir bastante body roll luego los frenos tenemos frenos de disco adelante tambor atrás tenemos ABS con distribuidor electrónico de frenado y a pesar de que tenemos tambor atrás la potencia de frenado es bastante buena el tacto del pedal es bastante firme cuando requerimos la totalidad de la potencia de frenado el vehículo pesa 970 kilos no es un vehículo pesado entonces la potencia de frenado está de sobra lo que sí no tenemos control de tracción ni control de estabilidad entonces al realizar algunas maniobras a altas velocidades de hecho vamos a sentir un poco la pérdida de estabilidad pero no es nada difícil de controlar y el motor que tiene este Fiat Uno Way es un 1.4 naturalmente aspirado cuatro cilindros que genera 85 caballos de fuerza y 121 Nm de torque a partir de las 3500 revoluciones por minuto es un motor que de hecho está pensado para tratar de optimizar el consumo de combustible responde muy bien a partir de las 2500 revoluciones por minuto hacia arriba abajo de eso digamos que es un poco perezoso pero de todas maneras debido a la relación peso-potencia que tiene un vehículo ligero no le falta potencia a pesar de que estemos yendo por ejemplo con cuatro personas de hecho tenemos que exigirla un poquitito de más para obtener la respuesta que necesitamos para que se den una idea más o menos esta mecánica logra que el Uno Way acelere de 0 a 100 en aproximadamente 14 segundos es una cifra modesta pero de todas maneras está bien para los 85 caballos de fuerza que produce este motor y si hablamos de consumo es el punto fuerte definitivamente a mí en estos días que lo he estado probando me ha rendido 45 kilómetros por galón en ciudad pero probando aceleraciones frenada y comportamiento dinámico si es que lo tratamos con más cariño de hecho puede superar la barrera de los 50 kilómetros por galón sin ningún problema entonces en resumen este Fiat Uno Way es un vehículo o una mini SUV compacta que nos brinda muchísima comodidad para manejar dentro de la ciudad para maniobrar dentro del tráfico nos ofrece un excelente consumo buena relación en lo que es comportamiento debido a los 85 caballos de fuerza bastante agilidad potencia de sobra para manejarnos dentro de la ciudad también tenemos el equipamiento justo y necesario tenemos conectividad con nuestro teléfono aire acondicionado que es básico tenemos ventanas eléctricas al menos aquí adelante digamos que esta opción podría llegar a ser buena para una persona que está buscando su primer vehículo digamos su primera SUV un vehículo versátil que nos brinde comodidad dentro de la ciudad economía de combustible acuérdense tenemos una excelente altura al piso entonces digamos que nos brinda mayor seguridad para manejar no solamente dentro de la ciudad si queremos salir a algún tipo de camino complicado no digo nada extremo pero trocha o algo por el estilo vamos a tener la seguridad de que no vamos a arañar nada en la parte de abajo no vamos a lograr nada eso es un plus adicional que digamos si pensamos en su competencia quizás el Volkswagen Cross Up o la Suzuki Ignis puede que estén un poco más abajo en lo que es altura entonces esta de aquí nos brinda un poquito más de comodidad como les mencioné al principio a Perú llegan dos versiones con la misma motor misma caja solamente cambia el equipamiento la primera que es esta que está costando 11.990 dólares y la segunda que cuesta 12.990 dólares y acuérdense que adicionalmente pagando 600 dólares tienes esta pantalla que la verdad vale la pena así que amigos de Inside Autos espero que les haya gustado la versión pop del Fiat Uno Way no se olviden de suscribirse al canal si es que no están suscritos darle click al pulgar hacia arriba comentar si es que tienen alguna duda o sugerencia ingresar a nuestra página web todos los domingos www.insideautosperu.com para leer los artículos y seguirnos en nuestras redes sociales para poder seguir trayéndoles estos videos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!